¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte una historia que conmocionó al mundo entero relacionada con el delito de trata de personas. Todo comenzó, lo recuerdo muy bien, el día que Sanduri escapa de su casa y se refugia en una tintorería. Ahí la contratan para planchar ropa, para poder ganar algo a cambio de, ¿qué serán? 300 pesos semanales, comida y una cama. La dueña del negocio era la mamá de una excompañera de la escuela y bueno, pues Sanduri nunca pensó que aquel supuesto empleo sería el inicio de una terrible pesadilla. Aunque al principio todo parecía normal, Sanduri deja este trabajo para irse a vivir con su novio, pero pues resulta que la relación no funciona y eso la hace regresar a la tintorería. La dueña, pues la acepta nuevamente, pero con la condición de trabajar mucho más que antes y recibir menos comida, la empieza a castigar la mamá de la amiga de la escuela. Conforme aumenta la carga de trabajo, Sanduri se cansaba más y más, pues llegó a quemar unas prendas, algunas prendas por cansancio y la dueña le empezaba a descontar parte de su sueldo para pagar los daños. Sanduri tuvo que aceptar que su jornada laboral aumentaría a 14 horas diarias, con lo que el cansancio también creció y siguió cometiendo más errores que aumentaron su deuda. A los descuentos y la ropa quemada se empezaron a sumar golpes de la dueña. un día le dijo baja a la tintorería, te tengo una sorpresa. La sorpresa fue una cadena que colocó en el cuello de Sanduri día y noche. Esa era la sorpresa. Claro, junto con la amenaza de no darle de comer si no terminaba el trabajo que le exigía. Sanduri cuenta que aguantó hasta cinco días sin comer mientras ninguno de los clientes sospechaba lo que ocurría en esa tintorería. El negocio ubicado amigos de la República y gente que nos escucha en todo el mundo en una colonia que se llama Lomas de Padierna en Tlalpan en la Ciudad de México y afuera tenía un letrero que decía para que luzcas como maniquí planchamos para ti. Según las autoridades Sunduri permaneció encadenada en una habitación de cuatro metros cuadrados detrás del mostrador de la tintorería que está bajo el departamento de la dueña. en los días que la dejaban sin comida y agua Sunduri dice que masticaba y comía los plásticos con los que cubría la ropa para llenarse el estómago. Si se atrevía a gritar o a pedir ayuda Sunduri era golpeada con palos y fierros incluso la obligaban a no dormir para que siguiera trabajando. Llega el mes de abril del año 2015 Sunduri no me pregunten cómo es de veras una historia no me pregunten cómo logra escapar llega a la casa de una amiga que la ayuda a denunciar este delito ante la Fiscalía General de Justicia. En ese momento estaba Sunduri por cumplir 23 años el maltrato que recibió que su cuerpo pareciera me dan ganas de llorar de contarles la historia que su cuerpo pareciera como el de una niña de 14 años no se imaginan las heridas no se imaginan el abdomen la espalda la cara los pies no se no no su mente no les da para imaginarse el cuerpo de esa niña como estaba resulta que los exámenes médicos determinaron que sus órganos internos por los golpes por la falta de nutrición por la falta de descanso etcétera tenían el mismo desgaste de una persona de una persona de 81 años teniendo 23 los cuatro responsables de esclavizar abusar maltratar a Sunduri recibieron en el año 2017 una sentencia de 30 años de prisión cada uno y yo les quiero decir que gracias a Rosy Orozco a la triada de Rosy Orozco de Clemente Cámara y de mí pudimos operar conseguirle una operación para que físicamente ella pudiera pues tener una cirugía para reducir las marcas para que pudiera aumentar un poco su autoestima el doctor Infante fue nuestro cómplice él él dijo yo yo dono esa operación y la verdad es que pues ella pudo empezar a tener más o menos una vida pues estable dentro de lo que cabe decir te has puesto a pensar en cuántos lugares en tu entorno si pasas por una miscelánea por una tienda de abarrotes por una casa nunca has pensado tendrán ahí a alguien secuestrado tendrán a alguien ahí metido en trata de personas estarán abusando de un niño allá adentro estarán usando a menores de edad para videos pornográficos se han puesto a pensar lo que puede haber en la pared de al lado es tremendo es tremendo ¿sabías esta historia? no, no la sabía está tremenda no, no sabes el cuerpo Emilio oye tener un cuerpo desgastado de 81 años los órganos de los madrazos de los golpes no, no tienes una idea no, no pero mira si por dentro estaba mal por fuera me dieron ganas de llorar de verdad no te puedes imaginar y el desgaste emocional también esa cirugía sin duda pues le abrió tantita esperanza tantita para por lo menos no ver en su cuerpo los golpes en la cara quemada con el vapor no, no, no hoy vamos a hablar de la trata aquí en ¿Qué tal? Fernanda Gonzalo Oliveros y mucho más quédense hasta la una de la tarde tenemos mucho que ofrecer qué historia